La uchuva es originaria de América del Sur. Se le conoce con otros nombres como uvilla o tomatillo. Como alimento se consume de varias formas. En almíbar, en ensalada se consume cruda, en mieles o mermeladas, en helados o en yogur. Es una planta importante en la dieta y en la salud, ya que tiene muchos principios activos. Es rica en vitaminas A y B y contiene más vitamina C que las naranjas, por lo que ayuda al sentido de la vista, previniendo la aparición de cataratas y ursuelos. Si sentís tus ojos muy cansados, puedes frotarlos con un poquito de la fruta de la uchuva para refrescarlos. Además, la uchuva ayuda a controlar problemas estomacales, digestivos y es de gran ayuda al hígado. También ayuda a purificar la sangre. Algunos autores y sobre todo los productores le atribuyen poderes afrodisíacos que se obtienen al consumir 10 frutas diarias. La uchuva es una planta que no tiene contraindicaciones, por lo que su consumo es apto para cualquier persona.